Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Esta foto comprobaría que Geraldine re hizo su vida amorosa junto a guapo actor. Geraldine Bazán compartió una imagen en la que posaba el actor Santiago Ramundo, lo que provocó que los rumores sobre una relación amorosa entre ellos, aumenten. Geraldine Bazán ya no oculta la cercanía que mantiene con Santiago Ramundo, y aunque desde hace algunas semanas se especula sobre su romance, ahora la actriz decidió compartir con sus seguidores la estrecha relación que existe entre ambos. Durante la celebración de los 90 años de Mickey Mouse, fue que la pareja se mostró más que unida, y así lo presumió Geraldine con una fotografía en donde aparece junto al argentino y con Vadir Derbez, quien también asistió a la gala. Con el mensaje, festejando a Mickey. Escribió la ex de Gabriel Soto o publicó en sus historias de Instagram, aunque después la borró. Cabe destacar que, durante el evento, Bazán únicamente respondió con sonrisas nerviosas a los cuestionamientos de la prensa sobre su romance con Ramundo. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete!